Es hora de un nuevo unboxing y en este caso vamos a hacer el unboxing de Crux & Crux Que después de la Rage en Guadalajara, bueno ya por fin tengo mi copia Este juego lo patrociné en Kickstarter y por fin aquí está Como otro de los beneficios de haberlo apoyado ahí es que también tenemos la extensión de Quinto Jugador Entonces pues vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro Olvidé mi saco Entonces tenemos este juego diseñado por Andrés Novello y Luis Muñoz Y además tenemos las ilustraciones de Luis Muñoz Este es de hecho un slipcase Aquí está realmente la caja En la parte de atrás vienen todos los que apoyaron en Kickstarter Si tienen curiosidad mi nombre está por algún lugar de aquí Pero la caja en sí está muy bonita Tiene esta forma de hornito muy muy padre con un imán Los componentes están muy muy padres Tenemos el manual El juego es muy sencillo Son solo cuatro hojas Aquí está en español Y tenemos aquí los tableros de los jugadores Tablero de jugador rojo Jugador rosa Verde Azul Incluye este timer que es para contar las rondas de juego Y una ratita Aquí están estas cartas que van a ser los ingredientes Tomates Tomates Masa Queso Champiñones Carne Verdura Y los ingredientes radioactivos De estos solo hay cinco en todo el juego Sardinas Chiles radioactivos Pepinillos Caracol Y wasabi Y tenemos todos estos ingredientes Una mosquita Una oruga Súper linda Este ratoncito también muy bonito Las plumas Unos calcetines Cabello Una curita Un escopitajo Dos ratas diferentes Y las cucarachas Están bien Estas otras Y las diferentes recetas Ahora lo padre de esto Es que las ilustraciones cambian Un poquito Dependiendo de los ingredientes De los que está hecha la receta Incluso en el burrito Lo que está adentro Es diferente Las pizzas Las sopas Acá tenemos Unas hojitas Que vienen junto con el lápiz Vamos a ver la expansión De quinto jugador Aquí no va a haber Muchas sorpresas Pero Veamos el otro tablero El jugador amarillo Que cartas Se incluyen aquí Tenemos más ingredientes Desagradables Una ratita blanca Y Nuevas Recetas Ahora quería enseñarles También Esta carta especial Y esta moneda Esta moneda Fue por Haber apoyado En kickstarter De un lado Detestable Y del otro lado El logotipo de juego Cooks and Crux Y esta carta especial Que además Me firmaron Los diseñadores En la Rage 2018 Así que Bueno Estos son todos Los componentes De Cooks and Crux El juego de Cooks and Crux Es bastante sencillo Lo primero que hará El jugador es descartar cartas Que no necesita Y robar Hasta tres Cartas Estas son boca arriba Para que los demás jugadores Puedan saber Lo que se está llevando De ahí Podrá ser Una de varios pasos Número uno Si Quiere un ingrediente Que tenga algún otro jugador Lo puede tomar A su mano Siempre y cuando Le ponga Un ingrediente Que su receta Requiera Lo otro que puedes hacer Es robar Dos cartas De la mano Del otro jugador Vas a tomar Dos cartas De su mano Y le vas a dar Dos tú Y por último Si algún jugador Te echó de estos Ingredientes Negativos Puedes limpiar Tu horno Agarrar uno Del horno Y ponerlo En tu mano De ahí Lo que vas a hacer Vas a bajar Ingredientes Hasta tres Para completar La receta Que aquí tengas Hay que tomar en cuenta Que las especies Místicas Cuentan Cuentan Comodín Una vez Que tengas Todos los ingredientes De tu receta Entonces La habrás Completado Pero Si tienes Ingredientes De estos Te van a bajar Puntos Al total De la receta Lo último Que puedes hacer En tu turno Es tomar Uno de estos Ingredientes Negativos Y ponerlo En el horno De otro jugador Hay algunos ingredientes Que son radioactivos Que son Puntos negativos Salvo para una De las recetas Por ejemplo Los pepinillos Van a valer Cinco puntos positivos Si están En una receta De hamburguesas La verdad Me da mucho gusto Haber apoyado Este juego En kickstarter Las ilustraciones De Luis La verdad Son muy Muy bonitas Y todos los componentes Quedaron Bastante Bastante Bien Y la verdad Si tienes La oportunidad De probarlo Jugarlo Y comprarlo Valdrá la pena Que lo tengas En tu colección Seguro que te gustará No olvides Seguirnos En las redes Sociales Muchas gracias Y hasta luego